Noticias del Táchira La preocupación que tiene el ciudadano gobernador y las quejas que le han llegado a diferentes comunidades, de diferentes habitantes, de varios sectores, de los municipios mayormente afectados durante los actos terroristas, de los líderes negativos de esta oposición. El gobernador ha ordenado una jornada de mantenimiento basada en cuatro aspectos, sobre todo en la parte de bacheo, lamentablemente la afectación que ha ocurrido en las vías, principales vías, avenidas, autopistas, en lo que respecta al municipio Cárdenas, municipio Huásimos, municipio Andrés Bello, municipio San Cristóbal, con la quema de cauchos ha generado la apertura de diferentes mal llamados huecos en lo que refiere a este tipo de vialidad, que ha generado el daño de la vialidad y, por supuesto, de algunas, digamos, alcantarillas, colectores, que se han generado algunos con las lluvias que han caído en los últimos días, lamentablemente el colapso de las mismas. Esto, por supuesto, le genera el daño directo, es al que transita a la persona esa común que día a día va a su trabajo y que, lamentablemente, producto de todos estos fuertes días de terror, pues han generado todos estos daños. De igual forma, con la siembra de árboles en conjunto con el Ministerio de Ecosocialismo y Hábitat, para de esta forma también hacer un plan de reforestación en los diferentes sectores, donde, lamentablemente, la tala, el ecocidio que se generó en todos estos sectores, ha causado un daño a toda nuestra humanidad y, sobre todo, a toda nuestra naturaleza que nos contempla en estos diferentes municipios. De igual forma, la recuperación de diferentes brocales, aceras que fueron dañadas, que fueron obstruidas y que fueron totalmente deterioradas para poder, de esta forma, generar las trancas, generar el terror en las comunidades y el rayado. No solamente el rayado, sino la pintura en diferentes paredes que se grafitearon, que se dañaron y que le han dado un mal aspecto, tanto a la ciudad, tanto a nuestro Estado. Es por eso que todas nuestras cuadrillas ya se han venido desplegando durante los últimos días. Esto empezó ya la semana pasada. Ya podemos observar aquí lo que son los resultados de estos bacheos. Ya empezamos por la altura de la Troncal 5 en Sabaneta. Esta semana estamos interviniendo lo que es la autopista La Fría San Cristóbal, a la altura del municipio Cárdenas y municipio Guásimos, con el desmalezamiento para poder empezar la semana que viene, lo que refiere al bacheo, y de igual forma, con el plan Amo Táchera, recuperar y recoger, porque todavía vemos bastantes árboles que han sido talados, que estaban obstruyendo las vías, las cunetas en algunos sectores, y durante las últimas lluvias, pues esto ha generado, como lo dije anteriormente, aquí podemos observar, las limpiezas de las alcantarillas, que han generado el colapso y, por supuesto, la negación de algunas avenidas principales, sobre todo en la ciudad de San Cristóbal y en el municipio Cárdenas.